Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shazanizim laboteinu, bayamimahem bazmanazem. Hanukkah sucede en una época en la que Jerusalén, como todo el Medio Oriente, es inundada por la cultura griega pagana. Judea es una pequeña provincia y los griegos decretan leyes antijudías. Al principio, muchos hebreos fluyen con la nueva onda griega, selenizan. Pero después de unos años, llega el rey Antiocho IV y va mucho más allá. Prohíbe la circuncisión, el cumplimiento del Shabbat, transforma el templo de Jerusalén en un templo pagano y castiga a los opositores. La familia jazmonea no lo puede soportar y lidera una revolución que los pocos, los hebreos, le ganaron a los muchos, los griegos. Y de esa manera la cultura judía monoteísta prevalece por solo la cultura griega pagana. El objetivo central de las venas de Hanukkah es publicar el milagro. Por eso se ponen en la ventana, para que las vean los de afuera. Es como si la Hanukkiah fuese un cartel luminoso que promueve el hogar judío. Un hogar que tiene casi 4.000 años de historia y aún hoy inculca un sentido de pertenencia muy fuerte. Pero la pregunta existencial a la que llama Hanukkah es una pregunta universal. ¿Con cuánta luz alumbras al final del día? Hanukkah Sameach y llena de luz para todo el mundo. Hanukkah Sameach y llena de luz para todo el mundo.